Como consecuencia de los sismos que el mes de septiembre afectaron la Ciudad de México y con ello la comercialización de productos, empresas, dependencias y organizaciones se dieron a la tarea de realizar el evento hecho en México, ello con el fin de eliminar los intermediarios y procurar ventas directas entre productores y consumidores a fin de cuidar la economía. Lo que busca es tratar de encontrar alternativas de comercialización para pequeños productores que han sido marginados de este sistema agroalimentario industrial que existe. Se ha podido establecer una estrategia de cadenas cortas en donde uno de estos elementos, uno de estos mecanismos es el mercado de productores que están viendo aquí, todos los que están aquí en este mercado, todos los productores cuentan con niveles de producción y de inocuidad que son benéficos para los consumidores. Productos de amaranto, fruta deshidratada, cerveza artesanal, chocolate, carnes, nieves, diversos artículos derivados del maíz y el nopal, miel, licores y más, es lo que se comercializó en el lugar. Esto se trata de un trabajo en equipo, ya no podemos sacar adelante a esta ciudad después de todo lo que pasó si seguimos trabajando digamos de manera aislada y este es un claro ejemplo de cómo se deben de trabajar las cosas, nosotros seguiremos apoyando a la CEDREC, a la Ciudad de México a facilitar estos procesos de comercialización entre productores y los distintos comercios que hay en la ciudad. El evento contó con la participación de 50 productores del campo de la capital mexicana que representan el sustento de cerca de mil personas. Productores que reconocen a través de su trabajo que la Ciudad de México es un gran lugar de inversión al contar con el primer lugar de producción en romeritos, segundo en nopal, la mejor calidad de amaranto, con 23 de las 59 especies de maíz y una producción de más de 3 millones de Nochebuena. Con información de Gustavo Ramírez y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.